¿Qué haces gato? Esto, esto. Ah, por un momento pensé que... Pensé que tenía una foto mía en el sótano donde golpea a los malditos individuos. Me asusté. No, paloma muerta. Ven ahí. Upa. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso foto? ¿Y eso? Paloma muerta, paloma muerta. Ah, paloma muerta. Ahora sí, paloma muerta. Es que soy de Greenpeace y a veces defiendo animales. Sí, hay buenas fotos acá, loco. ¿Sos fotógrafo vos y te dedicás todo eso? Sí, me dedico a la fotografía de vez en cuando. Ah, bien ahí, compañero. Porque yo tengo un prostíbulo, loco. Este es un remisero prostituto. Uh, bien ahí. Eh, me recibe ese contenido. Ah, la carrera de las cobras, boludo. Esa es una carrera de serpientes. Ah, bien ahí, loco. La recuerdo. Pasó un rato, loco. Pero igual estoy re drogado. Capaz que en una de esas me reolvido mañana. Pero escuchá. Eh, ¿qué onda? What? No veo nada, loco. ¿Qué me hiciste? Ah, gato de mierda. ¿Dónde es eso, amigo? Es un gato de mierda, amigo. Tengo que darte algo. Sí. Es una macana para que no hagas macanas. Ah, para que no me mande una macana. Che, yo te tengo que dar algo que te va a gustar. Tomá. Si quieres verle los senos a alguna chica en la playa, usa estos. Nah, yo no necesito ir a la playa, compas. Y yo soy el dueño del puticlub de Barrio Bajo. Ahí todos los culos y las tetitas. Ahora sí que veo todos los culitos. No me hago acordar. Che, compa, pará que me acabo de acordar que tengo una reunión con gente pesada. Tienen que venir a mi barrio a comprarme fasto. ¿Tenés algún problema vos que vengan? ¿Quieres una laptop? ¿Quieres una maldita laptop? No, gracias, loco. Ya tengo. Llena de porno. Mandando un mensaje. Vos, escuchame. ¿Cómo se te da para los negocios? No, soy experto. ¿Soy experto? Porque mirá, yo la verdad tengo 20 porros y ahora van a venir una gente que quiere que yo se los venda, ¿viste? Paloma muerta. Paloma muerta. Es muy bueno, hermano. Tú, escuchá. Eh, querés negociar vos con ellos, loco. Porque tenemos la misma campera y eso me da mucha confianza, loco. No te voy a mentir. Yo tengo 20 porros y ellos son 5 que están todos rearmados, loco. Mira, te voy a explicar. Si tú necesitas a un negociador, estás en el lugar perfecto. Aquí tienes a un hombre de 70 años cuya experiencia le permite negociar con cualquier persona. ¡Yo! Está bien, pero no me va a quedar mal, loco. No, 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 tranquilo, confía en mí. Si no hay féminas alrededor, yo soy experto. Ok, pero tienes algo de paloma muerta para mí. Sí, sí, un poco de paloma muerta. Oh, es un éxtasis, viejo. Oh, sí, nena. Dame más de eso. Oh, creo que cerraré el prostíbulo para abrirme un prostíbulo de paloma muerta. Vamos. Van a venir acá, loco, los muchachos. Escuchá, ¿vos tenés pistola? Tengo una pistola entre las piernas que ya no sirve porque tengo 70 años y desde los 65 que ya no funciona. A la mierda, compa. Eso porque no fumá porro. Yo creo que resucitá, amigo. Pero es como una paloma muerta. ¡Paloma muerta! ¡Sí, negro! Eso me gusta, viejo. ¿A dónde vamos, amigo? ¿A dónde vamos, amigo? Ahora tenemos que esperar a los malditos malhechores que tengo que dar a los porros y después vamos donde quieras, güey. Pero pará. Ah, ok. ¿Tenés pistola de las piolas de las que escupen balas? Porque esta gente vende. No tengo nada de... No tengo armas que no sean una llave de tuercas. Escuchá, compa. Yo tengo 20 porros y por 20 porros capaz que si vos le negocias bien nos venden una pistola. Porque yo muevo el porro y ellos mueven las pistolas, ¿entendés? ¡Viejo desnudo! Ah, ¿Julie quiere jugar? Oh, digo, ¿mi prima Julieta quiere conocer la ciudad? Oh, pero diablos. Solo hay que llamarla. ¿Qué? ¿Cómo escuchar eso? Si sos... ¿Qué tenés audífono, viejo? No, viejo. No, tengo un tío que es comisario y me dijo, cuando entre ese problema solo usa el radio. ¿Estás seguro? No, no soy policía, loco. Yo estoy haciendo alta costa y ilegal acá, gato. No me va a cagar, ¿no? Tranquilo, mira. Voy a mostrarte que no soy policía. ¿Sabes quién es ella? Fotografía en teta. Tráeme la prostíbulo, amigo. Le daré un buen trabajo. Ah, un auto. Es bueno. Me gusta. A ver, espera, espera. Pero nada como... Nada como... Vamos, viejo, haz lo tuyo. Nada como... Lo siento, lo siento. ¡Paloma muerta! ¡Sí! ¡Oh, sí, nena! ¡Yo! Esto me puede servir mucho, compadre, ¿eh? ¡Valga! ¡What the fuck! ¿Qué onda, loco? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, muchacho? ¿Todo tranquilo? Le presento a mi amigo el testeador de auto. Es inspector de auto, tranquilo. ¿Ven? Ah, ok, ok, ok. Ah, está de bocina. Está viendo que anda bien la bocina. Dime, ¿cómo anda el claxon, amigo? Ah, anda bien, anda bien. Perfecto. Todo listo. Ahora sí puede comprar estos mes pacientes. Perfecto, loco. Él es como el que hace toda la tramocha, ¿viste? Somos amigos, nosotros tenemos el mismo saco, así que tenemos la misma vivencia. ¿Ves? Se cae a veces. Pero... Le pinta al víbora. Vení para la rotonda, estamos... Ok, ok, ok. Escuchá, compa, tengo 20 porros nomás, pero para mañana te puedo conseguir mucho más. Sí, loco, dame 20 fazos. Está perfecto. Uh. Listo, loco, ahí te la traemos. Ja. ¿Viste lo que le hice, amigo? Quedaron como imbéciles. Eh, digo, 8 pistolas, loco. Ese es el negocio. Oigan, oigan. 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 No, no, no. Oigan. ¿Cómo que no, loco? Deben hacerlo. Deben hacerlo. Deben hacerlo por... Por ella. Háganlo por ella. Háganlo por ella. Háganlo por ella. Paloma muerta, loco. Háganlo por ella. No. Ella merece las pistolas. Es verdad, loco. La paloma muerta. Paloma mami, pero muerta. No, 12 peñalos sensibles. Voy a darle 8 pistolas. Es paloma mami. Les tenemos que explicar. Mi compañero y yo somos de Greenpeace y vamos a vengar a esa paloma. La han maltratado una banda que es del norte. Entonces, con las pistolas que nos darán, haremos el bien. Y defenderemos el poder de la paloma. Ok. Tu ressecuencia, amigo. ¡Paloma muerta! Escuchá, loco. La cosa es así. La cosa es así. Acá las preguntas las hacemos nosotros, compa. Las hacemos nosotros. Escuchá que estoy resecuenciado. Escuchá, amigo. La onda es así. Mi amigo de Greenpeace. Y acaba de sacar una foto donde hay una paloma muerta. Y nadie le gusta ver palomas muertas aquí, ¿o sí? Yo creo que no. Entonces necesitamos una buena pipa, ¿entienden? Una buena pistola. La maldita tatamuda. Es para disparar a los malditos que le hicieron eso a nuestra paloma muerta. No, ¿cuándo te ha puesto que es el Córdoba? No, ¿qué trajo la maldita policía aquí? El Lebrón. Estás haciendo una tienda. Como les dije, loco. Necesitamos una pipa, una arma. Una escupe, malditas palacias. ¿Entiendes? Una calla, idiotas. Una maldita partidora de justicia, ¿sabes? ¿No se te escucha, maldito marco de tropolla? Haremos una balacera contra los matapalomas. Pero ustedes dos nomás se van a ir solo, loco, contra un ejército de matapalomas. Y sí, loco. Los malditos peruanos no se saldrán con las tuyas, güey. Bueno. Está bien, nos conformamos con la guagua, loco. Vamos, Marco. Acá vamos a hacer tu negocio. Le recabió a estos giles. ¿Cuál quiero el normal, loco, el normal? ¿No querés la... ¿La punto 50? Le voy a robar plata. Tengo una punto 50. Te lo pido, por favor, loco. Sí, amigo. Una punto 50 esa quiero. Listo. Te la dejo en la bandera. Tengo una punto 40, brr. Esos son los 20, porr. Listo. Ahí valió. Viene ahí, loco. A ver. Viene ahí la escupe llama, loco. Viene ahí. La re... La retengo. Cheto, compa. ¿Qué? Bueno. Un placer hacer negocio con ustedes. Bánqueme. Bánqueme que se la quiero a mi compa. ¡Gracias!